Asomables televidentes, ustedes ya vieron, pudieron ver la nota del segundo aniversario del municipio, de la creación del municipio Tulum. Eduardo, ¿cómo viste los festejos de la creación del noveno municipio? Pues un poco austera la celebración, no hubo gran derroche de recursos, eso fue evidente por lo menos en lo que se pudo percibir, de manera directa, sin embargo, creo que faltó un poco de mayor difusión, como habíamos comentado antes, sobre esas actividades, y además, pues por lo menos hubieran hecho algo preparado, algún evento cultural, algún evento artístico, posterior al evento cívico, al evento protocolario, sin embargo, eso no ocurrió, y además, una cosa que sí llamó la atención de manera particular, es que, pues, aunque hubo representantes de los tres poderes del gobierno del estado, todos mandaron un representante del representante del representante, y finalmente, pues bueno, creo que era una fecha muy importante, por lo menos para el noveno municipio, como para que los titulares de cada, pues, evidentemente, cada poder del gobierno del estado hubiera estado aquí, pero aparentemente hay otras cosas más importantes que atender, que, pues, lo más relevante en el estado, como es la creación de un municipio que, si bien, de alguna manera, fue un poco más fácil poder conformar a Tulum como municipio, no como, como habíamos comentado, ocurrió con solidaridad, donde, pues, eso generó cierta rispidez, incluso hubo rupturas, hubo, pues, patadas bajo la mesa entre los diversos grupos políticos, económicos de la época, y que siguen prevaleciendo en este momento, pero en Tulum hubo, hasta cierto punto, pues, menos rispidez, menos divisionismos con la creación de este noveno municipio, sin embargo, bueno, la fecha importante para todos los tulumnenses, sin embargo, creo que faltó un poco más de interés por parte de las autoridades que representan a los poderes del gobierno del estado. Pues sí, Eduardo, tienes toda la razón, ahí nuestros televidentes pudieron ver la poca presencia de habitantes de Tulum, pero, pues, bueno, nosotros comprometidos con nuestra labor, pues, tratamos de llevar la información tal y como sea. Pues, bueno, pasando a otra cosa, Eduardo, ¿qué más tenemos, Eduardo? Pues, bueno, te comento un tema importante para el caso de Tulum, y sobre todo para los productores de la zona de transición, esta zona que se encuentra en el trayecto de la carretera Tulum-Coba, y específicamente estamos hablando de la mielera de Macario Gómez, en donde, después de la crisis económica, de la que todos, pues, evidentemente todos los sectores del municipio de Tulum se vieron afectados, ahora ya empieza una recuperación, se puede decir de esa manera, en esta mielera, y esa es la nota que se tiene preparada, Francisco. A la vera de la carretera estatal que conduce desde Tulum a Cobá, en el poblado de Macario Gómez, se encuentra un comercio cooperativado llamado Tzitzilche, cuyo significado en maya sería aproximado a flor de miel. El Tzitzilche es también un árbol singular de la región que produce abundante floración y que junto con el tajonal son naturalmente las fuentes más abundantes de néctar para las colmenas productoras de la región. En la tienda Tzitzilche se ofrecen todo tipo de productos derivados de la miel, algunos producidos directamente por los socios como el propóleo natural, el polen o la miel líquida y empenca, es decir, empanal original. Pero otros, como los artículos cosméticos, son adquiridos a negocios yugatecos de productos naturales. Luis Balam es el encargado del comercio y platica sobre lo que ofrece la tienda y lo bajo de las ventas por ahora. ¿Qué costo tiene ese producto? Este vale 170 pesos. ¿Todo es natural? Todo es natural de la miel. Esa nada más es una miel con panas, se mastica como chicle. ¿Pues sí? Ahorita está medio baja la temporada. Pero la tienda Tzitzilche no solo vende al turismo y consumidores locales artículos de miel para consumo, también es el único centro de la región donde se expenden artículos de apicultura a precios razonables, como velos, ahumadores y otros aditamentos de trabajo, o cera en marqueta y estampada, lo mismo para elaborar velas que también para iniciar la temporada, e incluso colmenas y núcleos. Pero la cooperativa Productores de Miel Maya SC, propietaria del comercio, aún está en un proceso de recuperación, pues años atrás enfrentó una quiebra económica debido a un fraude orquestado por personajes que aún están en la política local y a los que ahora los productores observan con desconfianza, pues para su preocupación de nuevo forman parte de alguna planilla política que compite por lograr la responsabilidad en el ayuntamiento. Pues señores televidentes, ustedes pudieron ver, pudieron escuchar en la voz de nuestro compañero Héctor Valdés la nota de la mielera de Macario Gómez Eduardo, creo que pudimos ver que ahí se mencionaba algo de un faltante y precisamente ese faltante ha sido muy cuestionado, es por la cantidad de 585 mil pesos y dicha responsabilidad se la atribuye al exdirector de Fomento Agropecuario y Pesca del municipio de Solidaridad, Edgardo Díaz Aguilar, ¿verdad? Sí, quien ahora está dentro de la planilla de la candidata a la Alianza Quintana Roo Avanza de Inmenos a Pinos, vamos hablando del candidato a síndico municipal en esta planilla. Así es, Eduardo, pues es parte del equipo de las negociaciones de Carlos Joaquín González y pues bueno, pues se le incrustó, son funcionarios que fueron funcionarios de Playa del Carmen y ahora son traídos, como tú bien dices, forma parte de la planilla de Edith Mendoza Pino y precisamente a síndico municipal y a él se le atribuye esa responsabilidad, ese faltante. De hecho, los propios mieleros han hecho la solicitud a la CEDARI para que se haga una auditoría y pues no han tenido respuesta a esa solicitud para que se haga la auditoría y quieren que se esclaren para saber quién se quedó con ese recurso. Así es, de hecho, precisamente en el 2009 cuando se instala a sesionar el comité, creo que se llama el Comité de Desarrollo Agropecuario y Pesca del municipio de Tulum, se instaló el año pasado, en 2009, y una de las peticiones de los mieleros, de los apicultores, era que se haga un arqueo para que se pueda investigar qué pasó con ese recurso faltante, toda vez que ellos tenían problemas incluso para poder adquirir financiamiento debido a que no tenían solvencia económica y que eran un organismo que tenía evidentemente ese tipo de problemas financieros y esto ocasionaba además que no puedan ser sujetos a ningún tipo de crédito. Desgraciadamente, pues en este caso, al parecer malos manejos administrativos ocasionan que una cooperativa que está integrada por productores que, pues de alguna manera, no solamente de alguna manera, dependen directamente de la producción de la miel y que son ajenos a este tipo de tejes y manejes financieros, pues últimamente se ven afectados en su labor porque hubo un problema, insistimos, financiero y esto ocasiona que esta cooperativa mielera no pueda seguirse desarrollando debido a que no son solventes financieras. Pues seguramente el exdirector de Fomento Agropecuario y Pesca del Municipio de Solidaridad, hoy actualmente candidato al síndico municipal de Tulum, tendrá mucho que aclarar a los mieleros de Macario Gómez. Eduardo. Así es, y bueno, hablando también del tema, ya entrando en materia de la zona interior del municipio de Tulum, resulta que en el marco de la...